Y ahora con mi carnal, el famoso Bad Boy Rosa Siempre con el grifo de guerra, sorocitos, 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 negra Y gózala, lady solidera, hasta etapa, guerrero Y ahora con mi carnal, el famoso Bad Boy Rosa Y ahora con mi carnal Danielito Mich, siempre con el grifo de guerra Y esto se va para los padrinos de la cumbia En su noveno aniversario, suena con quién Y ahora con mi carnal, el famoso Bad Boy Rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!